Baila esa minivalda, que risa que me da, que me da, porque si no puedes esperar que te dé Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, gana el party Su meneo me la deja al palo y le doy con mi hacha hasta que caiga Pi-pu-pa-mamucha, leña para el carbón, pi-pu-pa-mamucha, leña para el carbón Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón en el party Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón en el party Daqui es una chica que le gusta el humo, que le gusta el humo, que le gusta el humo Todas las miradas te las lleva cuando ella se menea el humo, se menea el humo Daqui es una chica que le gusta el humo, que le gusta el humo, que le gusta el humo Todas las miradas te las lleva cuando ella se menea el humo, se menea el humo Su mendejo me la deja al palo, y le doy con mi hacha hasta que caiga, su mendejo me la deja al palo, y le doy con mi hacha hasta que caiga. Pim, pum, pam, 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 leña para el carbón, pim, pum, pam, 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 leña para el carbón. Prendiendo fuego la pista de nuevo, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex. Baila esa minivalda